¿Cómo le va, senador? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos. ¿Le sorprende esto? Sí, la verdad que sí, un poco nos sorprende porque, bueno, teníamos entendido que esto salía rápidamente, que incluso el apuro también del gobierno de la provincia era para con el proyecto de ley, porque teóricamente estaba, en principio, todo marchaba sobre ruedas para lograr rápidamente la aprobación y rápidamente la ejecución de las obras, las licitaciones que hicieran falta y demás. Así que, bueno, esperemos que esto se pueda solucionar rápidamente porque las obras hoy por hoy se necesitan. Cada vez que uno agarra el auto y va por las rutas de la provincia y de los departamentos, se da cuenta que es necesaria esta sobra, ¿no? Así que esperemos que los inconvenientes que haya se puedan solucionar. Y rápidamente podamos tener la ejecución de las obras. Decía en otro tramo de la entrevista el Ministro de Economía de la provincia que todavía ni siquiera se empezó, o que ya el gobierno de la provincia le hizo una propuesta sobre esa deuda histórica que tiene cercana. Algunos dicen 25 mil millones de pesos, otros 30 mil, otros dicen que con actualizaciones se va a ir a 40 mil millones de pesos que debe la Nación en la provincia. Dice, nos sentamos en la mesa y ya le hicimos la propuesta de cómo sería el plan de pago. Pero de parte del gobierno de Macri tampoco hay decisión de pagar, ni plazo, no hay nada escrito, ni siquiera, digamos, un dato preliminar de cómo puede llegar a ser la forma de pago. ¿Puede llegar a pasar que el cuello de botella se termine dirimiendo en un año electoral? Y ya sabemos cómo es un año electoral en la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que nos preocupa mucho esta situación. Esperemos que esto no denote una situación financiera complicada por parte de la Nación, porque realmente ahí estaríamos en problema. Nuestra provincia, hoy por hoy, es una provincia que es totalmente dependiente de los recursos de la Nación. Y bueno, si esto se demora, obviamente esto va a empantanar un montón de realizaciones, un montón de previsiones que tenía la provincia en este aspecto. Creo que se debe también a una situación que no se ha previsto en la Nación, este tema. Me parece un poco improvisado, digamos, esta cuestión. Esta deuda es una deuda que tiene que ver con un fallo de la Corte, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio. Y más allá de que después pueda haber un acuerdo en cómo se pague esa deuda y cómo se determina, lo cierto es que esa deuda se tiene que pagar. Así que bueno, en ese sentido nosotros, por supuesto, como legisladores de la oposición, acompañamos a la provincia en ese reclamo, para que el pago sea cuanto antes, porque esos son recursos que pertenecen a la provincia de Santa Fe. A ver, por ejemplo, en su departamento, en San Jerónimo, ¿cómo repercute en obra pública, en materia de obra pública, tanto la deuda histórica, los 40.000 millones de pesos, como también este endeudamiento que sacaron los senadores, que votaron hace... ¿Cuánto tiempo estuvieron debatiendo esto? ¿No? Mucho tiempo. Sí, estuvimos como tres meses, bueno, porque había un pedido del gobierno de 1.500 millones de pesos, más o menos, en principio eran 500, después 700, después terminó siendo 1.000, 1.500, bueno, fijamos finalmente en 500 millones de dólares con el compromiso de si había obras que también eran prioritarias para la provincia y no estaban incluidas dentro de esta primera parte, o hay algunas incluso que por su proyecto ejecutivo demandaba más de un año, con lo cual los recursos y los precios de construcción y de mano de obra se iban un poco arriba de lo estipulado, estaba un segundo endeudamiento para cumplimentar con esos requisitos de mayores costos. E incluso otras obras que el gobierno determinara, que en este momento no las tenía proyectadas, pero que determinara que eran prioritarias para la provincia, un tercer endeudamiento también de 500 millones de dólares. Ese es más o menos el planteo que se hizo en su momento con mucho acierto, porque ahora esto nos demuestra que era en vano aprobar 1.500 millones todos juntos y no, si la Nación se demora en aprobarlo, imagínense que ya estamos en el mes de septiembre, que se demore unos días más, ya poder llegar a conformar para que esté el dinero constante y sonante en la provincia, va a demandar por lo menos dos o tres meses, ya estamos sobre fin de año, es imposible empezar ninguna obra, o a lo sumo se puede llegar a licitar, pero no empezar. Entonces, bueno, creo que el criterio fue bueno que nosotros planteamos, porque de hecho se dio así, pero lo cierto es que la deuda es plata de la provincia y esto repercute en obras que no se hacen. Este recurso de la deuda que tenía la Nación con la provincia, nosotros planteamos, y lo mismo lo dijo el gobernador, que sea para obra pública, o sea que al no tener ese recurso, es menos obra pública que va a tener la provincia. Como entra, encuentra regresiva, digamos justamente la estrategia para el 2017, habitualmente siempre en noviembre y diciembre empiezan a oler los candidatos, se empieza a oler al candidato o los candidatos. Danilo, ¿qué pasa con la figura de masa? ¿Se puede construir con masa o no? ¿O es una radiografía de lo que quieren muchos medios de comunicación hoy? Yo creo que hay algo de todo, ¿no? Que está mechando en esto, pero básicamente es muy difícil saber cómo se va a construir el futuro político del justicialismo a nivel nacional, es muy difícil. Pero sí lo que hay que entender es cómo funciona el justicialismo y cómo ha funcionado todo este tiempo. El justicialismo es más que un partido, es un movimiento donde confluyen distintos sectores, hay momentos de la historia argentina donde el justicialismo tuvo un determinado sesgo, en otros fue mucho más amplio y trató de contener a todos los sectores. Me parece que hoy estamos en una etapa donde la idea es la amplitud, contener a todos los sectores, que todos los justicialistas que alguna vez pasaron por el justicialismo, que fueron candidatos, puedan volver, que se han ido a otro partido, otras expresiones puedan volver. Me parece que eso es lo que hoy nosotros estamos viendo a nivel nacional y estamos tratando de impulsar a nivel provincial. Yo ya lo he dicho en varios medios, me parece que nosotros hoy por hoy tenemos que tener la suficiente inteligencia, la estrategia de contener a todos los sectores y de abrir las puertas para que aquellos sectores independientes que alguna vez cruzaron por el justicialismo vuelvan y podamos ser ese partido grande, digamos, inclusivo. Lo de Massa, hay algo de los medios, obviamente con Massa, es un referente que ha demostrado a través de las elecciones los votos que tiene, que está en permanente construcción, incorporación de nuevos cuadros y de dirigentes de otros sectores, pero también se le han ido a algunos sectores. Pero yo lo que digo es que el justicialismo tiene que tener una política de diálogo, que nunca al diálogo se le ha negado a nadie, que después los consensos se van a dar si hay acuerdos programáticos, si con los otros sectores, que por ejemplo queremos lo mismo para la provincia de Santa Fe, bienvenidos sean, que se sumen a la estrategia del PJ, pero me parece que tiene que ver más con acuerdos programáticos que con figuras mediáticas de estos momentos. Bueno, pero en un momento del justicialismo había mucho dedo acusador. Mucho dedo acusador, el que yo no construyo con vos. Lamentablemente eso nos llevó a la derrota durante mucho tiempo, porque si nosotros pensamos que hicimos todo bien, bueno, los hechos nos han demostrado que no fue así. Creo que nos hemos equivocado, tenemos que hacer la autocrítica, ya la hemos empezado, me parece que hoy por hoy el camino es otro. El camino es escuchar a todos, abrir las puertas y empezar a construir una opción viable para la gente. Me parece que ese es el camino que tenemos por delante para el 2017 y para el 2019. Ahora, hay una rareza de construcción también del PRO con el gobierno, o sea, que es el gobierno, digamos, que es el gobierno que cambiemos, en su base más importante es el PRO, más allá de que haya muchos radicales que comulguen justamente con la idea del PRO. Uno es el intendente de Santa Fe, José Corral, que es el presidente de la UCR. Se quiere armar una mesa cambiemos en la provincia de Santa Fe. Porque, lo digo, hay algunas rarezas como para tener en cuenta de la construcción de ese PRO. Le mencionaba fuera de cámara el caso de la localidad de Ceres. El intendente de Ceres, que hace 48 horas era ultra kirchnerista, Camilo Busquets, se presenta como socio político del PRO con un diputado, que es uno de los mimados de Macri, como es Roy López Molina, en Ceres, caminando las calles de Ceres y diciendo que hay un acuerdo a futuro. Para el 2019, para que Busquets sea candidato a senador de Ceres y apoyarlo a Macri y apoyar algún proyecto, digamos, del PRO en la provincia. Digo, ¿ustedes prenden las alarmas cuando pasa eso con algunos justicialistas? Mire, nosotros tenemos historia y esto ha ocurrido cada vez que el justicialismo no dio respuestas a los propios justicialistas y a la gente en cada uno de los lugares, ocurre esto, ¿no? Que se descuelga algún funcionario, alguno que tiene responsabilidad de gobierno en algún estamento y pasan estas cosas, ¿no? Pero me parece que en la medida que nosotros, por eso yo lo decía el otro día en la reunión que tuvimos del partido en Rosario, que cuanto antes tenemos que empezar a trabajar en un programa de gobierno, nosotros tenemos que mostrarnos como justicialismo, que siempre fuimos, con un programa de gobierno, que si el día de mañana nos toca gobernar la provincia, saber qué es lo que hay que hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. O sea, tenemos que estar preparados. En la medida que esto no ocurra y que esto se dilate, van a ocurrir esta serie de fotos, de cuestiones mediáticas. Claro, porque Busquets no es que saltó el charco, saltó un océano. Sí, sí, sí. Realmente pasó de ser, ahí está Camilo Busquets, pasó de ser ultra kirchnerista, sacaba la foto con José López, lo recibía Vudú, el año pasado se mostraba con el Chivo Rossi, ahí está con Vudú, mirá. En Ceres hay un frigorífico que se llama Néstor Kirchner, pasó de ser el referente del kirchnerismo en su ciudad y en el departamento, pasó a ser pro, digamos. O sea, o por lo menos socio de pro. Es una cuestión, digamos, que llama la atención, porque por un lado también el radicalismo tiene ese problema, ¿no? Los dos partidos que se disputaban en el River Boca de la Argentina, Macri dice, bueno, mando a alguno del PRO a construir con un justicialista y de paso también me saco la foto con el radicalismo. Sí, esto, repito, puede llegar a pasar incluso con otros dirigentes, con otros funcionarios, si nosotros no tomamos este tema como algo importante para empezar a construir un camino de cara a lo que se viene, ¿no? Pero me parece que eso es primordial. Lo hemos planteado, estamos trabajando en eso, ya armamos un documento por el tema de seguridad en la reunión de Rosario. Justamente, bueno, Rosario hoy por hoy es el epicentro de las cuestiones de inseguridad que vive la provincia de Santa Fe, que están en todos los pueblos del interior, en Santa Fe mismo, en todos los lugares está, pero bueno, hoy Rosario es el epicentro porque hubo una marcha importante que de alguna manera le marcó al gobierno y le dijo, estamos cansados, basta. Entonces, bueno, el justicialismo se puso al frente de esto, hizo un documento que se planteó a nivel, que se hizo público. Bueno, creo que estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a marcar profundamente en el seno de lo que es el Partido Justicialista, pero que tiene, seguramente, una proyección hacia toda la gente, ¿no? Porque toda la gente está esperando que un partido como el Partido Justicialista tenga una postura con respecto a estos temas. Si esto no ocurre, obviamente va a pasar esto que usted menciona que ocurrió en Ceres y va a pasar con otros dirigentes, por eso tenemos que estar preparados con un acuerdo programático que sea generado a partir del consenso de todos los sectores y abrir las puertas a aquellos que quieran sumarse a estos acuerdos programáticos. Senador, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.